Nodal nació como idea en el año 2004 en un seminario que yo estaba en La Habana y estaba Fidel Castro, con quien me saqué una foto y yo no sabía qué decir, me quedé mudo, obviamente, ante tamaña presencia. Y había muchos latinoamericanos, expresidentes, diputados, periodistas, y estamos hablando de la era internet, 2004, y yo en ese momento me di cuenta que muchos de los que hablaban no manejaban la actualidad latinoamericana y me preguntaba por qué, por qué no estaban empapados de la realidad latinoamericana, siendo que ya por internet uno podía leer los diarios, no solo latinoamericanos, sino del mundo. De hecho, yo pude leer a la mañana un diario de Perú o de México, incluso por la diferencia horaria, antes de que alguien en Perú o en México lo reciba en su casa. Y me di cuenta que en realidad todavía dependían demasiado de las agencias de noticias internacionales, europeas y estadounidenses, y que aparte de prensa latina, un símbolo, por supuesto, para el periodismo latinoamericano y luego Telesur, faltaba algo que expresara esto que hoy trata de expresar modestamente Nodal, que es un portal de noticias que se dedicara pura y exclusivamente a América Latina y el Caribe. Nodal es... no sé, nunca se me hubiera ocurrido hacer Nodal. Es un sacrificio de Pedro haberse cargado, esa responsabilidad de ocupar un espacio tan necesario, pero quién... uno dice, bueno, sí, había un hombre que lo tenía que hacer, era él, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. En un país donde los medios no desechan el espacio de internacionales solamente por una cuestión de que no quieren que nos enteremos de lo que pasa afuera. Seguramente hay algo de eso. Pero también tiene que ver con que la gente no se detiene mucho a leer internacionales, y el diario quiere que lo lean, el diario quiere vender. Nodal es un golazo, Nodal es una... es un esfuerzo, un trabajo enorme de todo tipo y un insumo irreemplazable que requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo y muchísima profesionalidad. Uno de los grandes aciertos, me parece, de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que tiene varios, es precisamente hablar del servicio de comunicación. Sería bueno, a mí me gusta decir que nosotros prestamos servicio de comunicación antes que hacer periodismo, que es algo más amplio. La comunicación es algo más amplia y más compleja. Y en ese sentido la comunicación tiene que haber la capacidad de ser distinto. Palabra que usó Roberto de entrada. Hay que ser diferente. No solo hay que estar en contra. O no solo hay que estar a favor. Hay que ser diferente. Ser diferente es muy esforzado. Ser diferente es muy difícil porque todos vamos por la canaleta, o vamos por el cauce, que nos ha marcado todo lo determinado. El establishment, que también existe en materia de información y en materia de periodismo. Pedro, el que chifla, el que habla, el que dice el saludito en idioma, el que pone los diaritos, el que pone la música popular, el que pone talento y humor, y el que dedica horas para tirar seis minutos de información pura y dura, es un ejemplo cabal de esa noción de periodismo alternativo que uno reclama y que uno demanda y que milagrosamente a veces uno encuentra. Gracias por haberme escuchado. Es simplemente un portal donde tenemos la posibilidad de tener todos los días la información de lo que se publica y de los debates que están en vilo en toda América Latina. Creo que tiene una importancia trascendente, no solamente para el público en general, sino también para los mediadores de la información, los periodistas. Hoy no hace falta bayonetas, hoy no hace falta tanques, hoy no hace falta desaparecidos. Sirve solamente el control de los medios de comunicación en ese mismo intento de imponer modelos económicos, políticos y sociales y donde se logra creando imaginarios colectivos e invisibilizando sobre todo a las grandes mayorías como ha sucedido permanentemente en nuestros países. La distinción senador Domingo Faustino Sarmiento es la distinción más importante, por no decir la única, que hace el Senado en su conjunto. Yo creí necesario hacerle este homenaje, entregándole esta distinción a Pedro Brieger, justamente por la importancia del trabajo que él realiza, fundamentalmente desde su página nodal, de este periodismo que nos permite a los latinoamericanos, a quienes integramos nuestra patria grande, poder conocernos, informarnos, escucharnos y leernos a través de nuestras propias voces.